La Policía Nacional, en medio de su accionar sobre los hechos ocurridos durante el fin de semana en La Dorada, se encontraron con una delicada situación que involucró a la comunidad LGBTI del puerto caldense, pues aparentemente esta población, en medio del excesivo consumo de alcohol, protagonizó una riña que finalmente llevó a que varias personas fueran capturadas y algunas de ellas trasladadas hasta las unidades del Hospital San Félix, pues en medio del conflicto se ocasionaron lesiones en las zonas de sus brazos que necesitó de intervenciones médicas. Se nos presentó un caso también donde varias personas de LGTBI y todo este tipo de gremio de personas se agreden mutuamente ya que se encontraban bajo el estado de bebidas embriagantes y fue por parte de intolerancia entre estas personas, son conducidas, judicializadas y aplicadas la ley 1801 frente a estos comportamientos. No fue nada grave el resultado, pues varias personas de estas heridas con unas portadas mínimas, laceraciones mínimas afortunadamente, pero se está teniendo el control de estas personas que están generando este factor de inseguridad en diferentes partes del municipio, especialmente en la zona céntrica donde se aglomeran estas personas tarde de la noche. En medio de lo ocurrido también resultaron involucrados uniformados del sexto distrito de policía, quienes en su afán de mitigar las consecuencias de la pelea terminaron por ser golpeados y maltratados por integrantes de esta comunidad, para lo cual se les realizó el debido proceso de captura y traslado hasta el comando de policía para su judicialización. El teniente Guillermo Salgado hace un llamado a la tolerancia y respeto por la autoridad, teniendo en cuenta que esos agentes también arriesgan sus vidas por evitar actos punibles y en medio de la situación no se garantiza su integridad. De la misma manera aseguran que continuarán con su proceder con el fin de evitar situaciones que puedan alterar la tranquilidad de las personas que salen a departir con familiares, amigos y demás.